hola amigos bienvenidos a mi canal moracho electrónica y en esta oportunidad vamos a editar fotos fácilmente en nuestros celulares xiaomi redmi cualquiera de estas marcas es muy sencillo esta función la tiene cualquier celular pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta entonces vamos a galería yo tengo aquí ya una foto lista simplemente aquí en la parte inferior vamos a encontrar este icono y aquí vamos a tener la oportunidad de borrar objetos o personas en algunas versiones traen las tres opciones objetos líneas y personas pero vamos a dejarlo aquí en la mitad esta opción de borrador y seleccionado objetos ahí entonces por ejemplo vamos a borrar a esta persona de acá ahí ya quedó desaparecida y las líneas por ejemplo estas sombras en la calle las podemos también desaparecer para darle un retoque personal a nuestras fotos por ejemplo esta sombra también de aquí debajo está acá inclusive hasta los huecos de la calle ahí podemos mejorar nuestras fotografías y luego de hacer esto podemos bueno tenemos la opción aquí de oprimir original y mirar cómo quedan nuestras fotos con el cambio y sin el cambio y una vez ya estemos a gusto con nuestra imagen entonces simplemente vamos aquí en el chulito y vamos aquí a guardar y ya nuestra imagen que hay guardada con los retoques que nosotros le hemos personalizado muy bien amigos espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal moracho electrónica darle like a mis vídeos compartirlos y nos vemos en próximos tips y vídeos chao chao